Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de The Legends Grand Cross Y hoy, tengo uno de esos días en los que tranquilamente me tumbaría en el sofá Y me pondría a ver algo en Netflix o jugar un ratito a la Nintendo Switch Porque es que, os lo juro, es verdad que estoy partido por mitad Pero, ha salido esta noticia, vale, de colaboración con lo que viene siendo R0 Entonces, hay que hablar de ello Obviamente, luego tendréis un video sobre una cosa que me preguntáis mucho Que es cuánto falta para The One y para el asalto De los banners que faltan, como lo que se puede ver perfectamente en mi canal Viendo los videos de la japonesa y demás, si se puede explicar con la japonesa Y, nada, pues ya sabes, como siempre puedes dejar un buen like Suscribirte si no lo estás Te puedes activar la campana que está derecha, botón de suscribirse Y a la izquierda tienes el botón de unirse para hacerte miembro Y conseguir muchas ventajas exclusivas Así que, te recomiendo hacerte y darle cañita, vale, compañeros Y darle cañita que, bueno, pues yo creo que está guay Y, por cierto, quiero saludar a los miembros épicos y legendarios Power, Xenix, Franco Carrillo, Arse by Sleep, Not Ghost De Ikeri Kawai, vale Un saludazo, compañeros, que es una de las ventajas de miembro épico y superior Y, bueno, en la descripción tenéis todas mis redes sociales, como siempre Vale, por si me queréis seguir Sobre todo Discord, que somos casi 6.000 Tenéis mi canal secundario SonTitanGames Que subo Genshin Impact y Fortnite Tenéis mi código creador SonGionTitan Podéis ir a la tienda del Fortnite y la Epic Games Store Y, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Sinceramente El año pintaba fuerte cuando nos anunciaron que iba a haber una colaboración con Stranger Things Os habéis subido dos vídeos Un vídeo hablando un poco de las cosas que se han filtrado Luego otro vídeo confirmando los personajes Que al final ya se han confirmado que van a estar Y, pues, hoy Entro por la tarde en Twitter Y, de repente, veo esto del señor Regens ¿Vale? Regens, ya sabéis que es un leaker Que prácticamente saca todo Hay varios leakers donde sacamos todo el mundo Las filtraciones Y Regens es uno de ellos Y últimamente son los más habituales, la verdad Y, bueno, pues El señor Regens ¿Vale? Le ha dado aquí, ha puesto 7 de ese gran cross Coreana y japonesa Esto, básicamente, está sacado del código fuente Es decir, de los datos del juego De la versión coreana y japonesa Pues entran en el juego En sus datos, en sus carpetas Y revisan todo Y encontraron todo esto, ¿vale? No se sabe Cuando el Marvel planea hacer esto Hay que recordar Que se filtró la colaboración Con Stranger Things Por lo tanto Se supone que también tendría que haber Una colaboración con Stranger Things Pero han encontrado ¿Vale? Han visto aquí 7 de ese X-R-0 Es decir, colaboración Coins Que serían las monedas Es decir, las monedas Como tienen todos los personajes Los duper Básicamente Todo con personajes repetidos Y han encontrado de Beatriz ¿Vale? Beatriz es la Beatriz R-0 Es la bibliotecaria ¿Vale? Es la bibliotecaria Ya la conocéis a todos Beatriz Sería esta La bibliotecaria ¿Vale? Después tenemos a Emilia Que sería Pues de la que está Enamorada Enamorado Subaru ¿Vale? Sería la medio elfa Aquí tenemos a Emilia ¿Vale? Esta sería Emilia Y luego tendríamos A Ram Y Rem Bueno, las gemelas Que tampoco Tampoco tiene mucho Todas las conocéis ¿No? O sea, al final Todos lo conocéis Yo creo Aquí tenemos a Ram Y aquí tenemos A Rem ¿Vale? Pelo azul Pelo rojo Los conocéis todos Estos personajes Los conocéis todos ¿Vale? Estos serían estos cuatro Que ponen aquí ¿Vale? Beatriz Emilia Ram Rem Raro Raro la verdad Estos son las coins Que se han visto Mira, aquí lo tenemos ¿Vale? Coen Está aquí la de Emilia De Moda Salto Mira, fijaros el panorama ¿Vale? Beatriz Emilia 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 Pues nada Metemos Emilia 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 Y demás personajes Del anime Y demás Y de repente Así por la cara Beatriz Emilia 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 Es decir La ballena Blanca Si no A ver si encuentro Una foto Era una de las Grandes bestias ¿Vale? Ballena Blanca Recero Mira, es una de las De las grandes bestias ¿Vale? La ballena esta Que tantos capítulos Les costó matar Si no he visto Recero Os recomiendo Que la veáis ¿Vale? Es una serie muy buena Que básicamente Se basa en las historias O sea, la historia Lo es todo Todas las acciones Que hagas Tienen sentido Y bueno, ya lo sabéis O sea, está Muy, pero que muy bien Y bueno Aquí vemos Que, bueno Está la ballena Blanca Que es una Mabestia Si no me equivoco Se llama ¿Vale? Tenemos aquí el cuerpo También la ballena Blanca Y me imagino Que será un final boss O algo de eso En la serie lo fue Así que bueno Costó bastantes capítulos Y demás Derrotarlo Y fue una parte Bastante importante De la historia Por lo tanto Yo creo que Tendría sentido Que fuese un final boss Así que tendríamos A Beatrice Emilia Ram Rem Como personajes Por lo visto Jugables por el momento Me sorprende Que no esté Ni Subaru Ni esté El Conde Ni esté No sé No sé Me acuerdo ahora mismo Si era Conde o Marqués Está la nueva temporada Ahora mismo ¿Vale? Que ya lo estoy viendo Si quieres echarle un ojo Está la nueva temporada Recero Y No sé Es extraño La verdad Es bastante extraño Cosa también Que me pregunto Como me preguntáis Muchos de vosotros Es Las collabs Van a volver O sea Me explico Ahora mismo Sería buena época Para meter Otro collab O sea La segunda parte De la collab Con Attack on Titan Con Shingeki no Kyojin ¿Vale? Que está la cuarta Bueno La cuarta temporada Es la cuarta temporada Creo que es la cuarta temporada Si no me equivoco No me acuerdo ahora mismo Tengo un lío de animes Veo tantos animes Y juegos Y igual Que ya no me acuerdo Directamente Esta temporada Hay muchos animes Muy buenos La verdad Me hace gracia Porque hace meses Os lo juro Cuando empezó el confinamiento No veía nada Estuve tres meses Sin ver ni un anime Y ahora empezaron a meter Tantos animes buenos Que me he enganchado Básicamente a ver otra vez Y bueno Pues va por temporadas Cuando sacan animes buenos Pues veo Todos los días Que sale un capítulo nuevo Veo el capítulo Cuando no sacan nada bueno Pues no veo nada de anime Entonces Creo que realmente Sería una buena época Han sacado una temporada Y creo que sería Una buena época Bueno Saltaron una alerta Creo que sería Una buena época Para Sinceramente Hacer otra colaboración Con Attack on Titan Que está la nueva temporada ¿Sabes? No lo entiendo La verdad Sinceramente No sé si vosotros lo entendéis Esto ya digo Esto se ha sacado Al código fuente Así que Esto es real Y Riggens Es alguien de fiar Así que ya os lo digo Esto es real 100% ¿Cómo lo va a hacer? Ni idea Yo creo Bajo mi punto de vista ¿Vale? No sé vosotros que opináis Pero una colaboración Debería de llegar Antes de La salida de The One O sea Antes de la salida de The One Y de los modos alto Yo creo que debería llevar Una colaboración Creo Porque si no Pensad ¿Vale? Que Ahora mismo En En el site de ese Os subiré luego el vídeo Con esa actitud De lo que falta Pero no faltan muchos personajes Para llegar a The One Están sacando Más o menos Un personaje por semana Nuevo O bueno O dos Como en este caso Que sacaron Salida de Tarmiel Solamente hubo La primera semana De enero De descanso ¿Vale? Y Es curioso Cuanto menos Es bastante curioso Sinceramente O sea Pensad Que el juego Ya prácticamente La japonesa y la global Están similares Y pensad Que las colaboraciones ¿Vale? Ya de últimas Toda la colaboración Que sale nueva En la coreana y la japonesa Tarda tres semanas Un mes En salir a la versión global ¿Vale? Entonces No creo que lo cuadren Para el aniversario O sea O es antes O es después O sea que No se sabe Directamente Cuando tiene empezado a hacerlo Veremos a ver Que dice la cuenta Oficial Que por cierto Una cosa también Que me habéis preguntado Muchos ¿Vale? Una cosa que me habéis preguntado Muchos Si vamos aquí Mucha gente me pregunta Titan ¿Qué ha pasado Con el mantenimiento Que anunciaste De Nanashi Y anunciaste todas las cosas Nuevas y demás? ¿Vale? Muchos de vosotros me habéis preguntado Obviamente Vale Quiero aclarar una cosa Yo no trabajo Con Netmarble O sea Me preguntáis cosas Y me decís cosas Como si yo fuera Netmarble Sabes el que lleva el juego No trabajo con ellos ¿Vale? Y bueno Básicamente Han propuesto El mantenimiento Otra vez ¿Vale? Han puesto aquí Que bueno Estaba el 14 de enero Lo propusieron Para el 15 de enero Que sería hoy Pero han puesto Que lo han propuesto Hasta nueva orden No saben directamente Cuando va a ser Escusa O digamos Causa Según ellos Es Básicamente Que Que bueno Pues Que tienen Problemas Digamos O sea Problemas Se podría decir Tienen ¿Cómo se podría decir? Tío Ah Tienen Problemas Con las tiendas Se podría decir ¿No? O sea Retrasos con las tiendas ¿Vale? Sería Lo que se podría decir Y Eso es lo que hace Que Que no puedan sacarlo antes ¿Vale? Se supone Lo que dicen Que tienen problemas Con las tiendas Creo que lo ponían Por aquí ¿Dónde está tío? Toman Consideración Que hay Un retraso En la reflexión En algunas tiendas Eso dicen Ya han Prospuesto O han decidido Prosponer Todo esto ¿Vale? No sé por qué Por cierto Antes se veía Creo que tenía Tenía puesto un filtro Del análisis Del primer capítulo Que hice del anime Y se veía Un poco Más Como Blanco ¿Sabes? Transparente Pero bueno Lo veis todo igualmente ¿Vale? Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Me podéis dejar por los comentarios Que opináis ¿Vale? Sobre esto Y bueno Pues muchas gracias por apoyo Cracks Y nos vemos En un redete con un nuevo vídeo También tendréis vídeo En el canal secundario Así que Bye Muchas gracias por apoyo Cracks ¡Os quiero!